Cuando el Señor Tess hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Sólo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había moderado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, Dios mío que grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo, se las echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Y envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, Tan torpes sois también vosotros. ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puro todos los alimentos. Y siguió. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, alterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.